Bueno, dentro del torneo que se está jugando ahora mismo, el Grand Prix de Salónica, me ha gustado una partida de Casindano, fue campeón del mundo cuando se hacía en sistema abierto el torneo, bueno, abierto no, perdón, sistema copa, que es un jugador de gran fuerza, aunque no sea de los más conocidos, la gente piensa que fue campeón del mundo por casualidad, y bueno, nadie lleva campeón del mundo por casualidad, seguro que yo no he sido campeón del mundo ni lo voy a ser, para ser campeón del mundo hay que ser un jugador bien fuerte, no un gran maestro flojo, un gran maestro de los buenos, entonces volvemos una partida que juega contra Nakamura, otro joven en alza, que está ahí entre los primeros del mundo y donde hace una demostración en un final excelente, y me resulta especialmente tan instructivo su trato en la apertura. La partida empieza con D4, caballo F6, C4, C5, D5, G6, bueno, parece que se encamina hacia un sistema Benoni, caballo F3, D6, E4, afil G7, H3 en Roque, hoy en día H3 está a la orden del día, todo el mundo ahora juega. Yo sinceramente he decidido, y con caballo Benoni no tengo... Bueno, en las ideas de Rey y en las Benoni, en las dos. Caballo F3 y E6, la orden de Benoni, que todavía quizás H3 no sea la más normal, o bueno, se juegan de siempre, pero sí que es normal. Muy normal. Y ahora, afil D3, afil D3, es la principal. Es la principal. Bueno, llegados a este punto, yo no sé cómo se juega esto habitualmente, pero yo recordaba de las Benonis, que el negro comía rápidamente en D5, y se precipitaba sobre el peón D4, ¿no? Sí, sí. ¿Qué jugó Nakamura? Caballo H5. Ah, sí, caballo H5, vale, que es un poco rara. Lo normal es comer, directo, y ahora hay dos variantes, Cx transponiendo una Benoni, y Ex, que da una estructura simétrica en la que el blanco tiene un poco de ventaja de espacio, ¿no? Si Cx es una Benoni pura, con un esquema que me acuerdo que en los años 80-90 estaba muy de moda, en la que ella está jugada, tratando de... Aprovechando que hay caballo por E4 y D5 jaque, ¿no? Sí, en caso de alfi por E5, decía, ¿no? Sí. Existe esta, y se considera, tras muchos avances teóricos, que el negro iguala... A mí me sonaba un final de tablas muy largos... de dama contra dos torres. Sí, sí, al final, sí. Y mucha gente ahora está comiendo con el peón de E, supongo que para evitar esta variante tan... tan oblífera, ¿no? Y entonces hay esta línea, que es torre 8 jaque, alfil E3, y ahora el blanco, entre comillas, amenaza en rocar, y muchos juegan alfil E6. ¿Te suena esto? No, esto no lo conocí, ¿ves? Y el blanco sacrifica al peón en roque. Tiene un buen desarrollo a cambio. Y agujeros en las casillas. De hecho... Alfipor y peón por. Me parece muy osado de las negras... No, no, no. Te considera muy duro. Tienes demasiadas piezas sin salir. De hecho, si yo jugase esto con él, puntualmente, sería con la idea de meter caballo D7 y caballo D5. Sí, no harías torre por E3. Me parece que le hago un favor, además. Sí, sí, sí. O sea, le elimino un peón de E3, el único que hace es torbar sobre esa columna abierta, ¿no? Claro. Pero bueno, el blanco acaba doblando torres en F, tanto su de comillas como no, y hay muy buen juego de piezas. Sí, sí, sí. O sea, que este alfile H6 es peligroso. ¿Y caballo H5 me has dicho que existe? Sí, existir sí, pero no hubiera dicho nunca que Nakamura la jugara, porque es muy marginal, ¿no? Perdón, estoy entocada. Bueno, la que sí que conozco un poquito es caballo A6. Claro. Es una jugada como esperando a la decisión de jugar E por D o no jugarla hasta el último momento, ¿no? Claro, sí. La idea es caballo C7 y a ver qué haces tú mientras tanto. Es normal en venones, ¿no? Y es la caballo C7, preparar B5, preparar sobre D5, preparar varias cosas, ¿no? Pero muchas veces lo que quieras negro es... Por ejemplo, imagínate que te enroca, ¿no? Yo te hago esta de espera, ¿no? Y ahora juegas, por ejemplo, Torre E1, ¿no? Sí. Por decir algo. Esta. Sí, jugar una especie de antigua, de hecho... Pero parece absurdo, ¿no? He hecho ese... Bueno, ya, pero Torre E1 no está en la mayoría. Eso está muy bien. Y el H3, habiéndote enrocado... El H3 muchas veces es para hacer G4 sin enrocar. De hecho, algo así fue lo que pasó en la partida, ¿eh? O sea, la partida viene en una posición de este estilo. Ah, vale. Pero conectado en H5. No sé si aquí es lo más usual, pero contra cada H5, blanco en roco y el negro jugó el 5. Ah, mira. Más o menos va por ahí. Claro, por eso me ha sonado lo mismo, ¿no? Torre E1. Y aquí no estoy yo seguro si la jugada que jugó Nakamura es la más correcta. Yo no hubiese jugado así, pero claro... ¿Quién le discute a Nakamura? Claro, claro. Estoy yo para discutirle a Nakamura, ¿no? Está... Claro. Quizás el negro no está suficientemente desarrollado con las piezas en orden exacto para poder jugar la jugada típica. Por otro lado, por ahí F4. Ah, vale. Ah, vale. Tienes aquí. Tienes aquí. Tienes aquí. Tienes aquí. Gracias.